¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal y esa vez en las tiendas de Fortnite. Sí chicos, ya escasos unos 12 segundos y pues nada, solamente decirles que sí, me compré el camuflaje de Magma, que la verdad está muy bien, yo ya estaba esperando y sí, oh sí, ya tenemos el paquete de leyendas de lava por 385 pesos, pues te incluye las dos skins de fuego y el ala delta y pues sus mochilas y la verdad yo voy a estar pensando porque sí me lo voy a querer comprar, pero realmente no sé qué comprarme primero, si el pack o el otro. Entonces pues nada, pero sí me estaré comprando el pack de lava, entonces pues bueno chicos, pues nada, creo que ya la tienda ya va a estar cambiada y ok, un nuevo gesto nada más, pero bueno, por todo lo demás yo siento que pues hoy es un buen reciclaje, pero bueno, ¿qué les parece si empezamos con lo que ya estaba y ahorita vemos el nuevo gesto? Primero, primeramente tenemos Cuervo, Maestro Sombrío de Cielos Oscuros, parte del conjunto nunca más, por 2000 pavos la verdad, un skin que está muy bien y me gusta mucho y pues está muy bien por 2000 pavos, yo siento que está muy bien, después pasamos a Carroñera, su pareja, vuela en círculos envuelta en la noche, parte del conjunto nunca más, por 2000 pavos yo prefiero esta que al cuervo porque esta te trae una estela y porque trae estas alas que la verdad está muy bien y por 2000 pavos yo me quedo mejor con esta skin, después tenemos Pico de Hierro a picotear, parte del conjunto nunca más, por 800 pavos pues bueno, está bien, aunque es un poco normalito, ¿no? pero ¿qué les parece si escuchamos el sonido? por 800 pavos el sonido y el efecto pues meh, está más o menos, pero está bien ¿no? después pasamos a Pasajero Emplumado, una victoria alada, parte del conjunto nunca más, por 800 pavos ustedes ya saben qué opino de estos a la delta y sí, también yo siento que debería costar 500, después pasamos a Taro, protector de la naturaleza, parte del conjunto conocidos de la tormenta, por 1500 pavos la verdad está bien y esa mochila está llamativa ¿eh? pero por 1500 pavos está bien, después tenemos Nara, mensajera de los espíritus, parte del conjunto conocidos de la tormenta, por 1500 pavos igual está bien, aunque yo prefiero a Tara, porque la verdad su mochila es más bonita y pues nada, por 1500 pavos está muy bien, después pasamos a Picoporte, muy cerca de la victoria, parte del conjunto conocidos de la tormenta, por 500 pavos está llamativo y la verdad está muy bien, en calidad precio y nada, ¿qué les parece si escuchamos el sonido? por 500 pavos la verdad, un pico que está muy bien y nada, y después pasamos a Carpa Voladora, navega por el cielo, parte del conjunto conocidos de la tormenta, por 800 pavos una ala delta que está muy bien, ya hace poco que salió y la verdad por 800 pavos adelante y cómprensela porque vale mucho la pena, después tenemos Jaleo, se va a ver un follón, parte del conjunto Peregrinos del Páramo, por 1200 pavos igual no hace mucho que salió y por 1200 pavos un skin que está muy bien, su mochila no me gusta pero yo prefiero a su pareja, después pasamos a Electro Swim, el baile de siempre con el rollo más actual, por 500 pavos un baile que está muy bien, a muchos les gusta y la verdad vale mucho la pena y pues nada, por 500 pavos está muy bien, después pasamos a La Estrellada, una obra maestra de vuelo, parte del conjunto presidiario, por 800 pavos pues está bien, aunque yo lo pondría por 500 pesos, por 500 pesos oye eso, por 500 pavos la verdad y pues nada, después pasamos a Luces de Bohemia, sin temor a la oscuridad, parte del conjunto Resplandor de León, por 800 pavos un skin que está muy bien y está muy bien la verdad, está muy bien y después para casi terminar, voz cortante de la nota, aparte del conjunto bandido y dependiente, por 500 pavos es llamativo y pues oye, por 500 pavos está bien y que les parece si escuchamos el sonido, por 500 pavos está muy bien y ahora sí para terminar tenemos Molino de Fuego, B calentando, por 800 pavos está bien, la verdad está bien, vean esos como trucos de fuego, la verdad está muy bien, esta temática pues va de lava y de fuego y la verdad por 800 pavos, wow, está muy bien el gesto, vean está muy bien, pero bueno chicos pues hasta aquí voy a dejar la tienda, espero que les haya gustado, dejen esos likes, compartan, suscríbanse, como ven tenemos el paquete todavía de normal de 100 pesos y el de leyendas, de fuego, de lava, de lava, sí, que vale 385 pesos y pues nada, dejen esos likes, compartan, suscríbanse y nos estaremos viendo en un próximo video, hasta luego chicos.